Yo fuera un gusano si me aprovechara de un supuesto puesto y a mi pueblo le robara Si reprimiera y callara a toda una generación y le cortara de raíz las alas su imaginación Yo fuera un gusano si copiara sin razón a los jóvenes cubanos Después de venderle ron se hablara de revolución y los derechos violara y las leyes a mi propia conveniencia cambiara Yo fuera un gusano si estas manos golpearan cada año a las damas de blanco Yo fuera un gusano si pusiera seis canales donde la realidad de esta sociedad por ninguno sale Yo fuera un gusano si el que me fuese a la contraria le diera una mano de patadas que innecesaria Si luego pongo al pueblo como quien lo fue a agredir cuando es verdad son policías que están vestidos de civil Yo me piro porque yo me piro no, yo voy a botar la cámara de civil porque hay gente ahora mismo La revolución comienza ahora Yo fuera un gusano si callara lo que siento Si formara parte de ese arte vacío que se está haciendo Nada mira el documental no se, no lo he visto Revolución de los aldeanos, wow que se va a decir, entiendes Si no podemos entrar porque como ven la cola de la gente con entrada Que no tiene ni cera que estar ahí, es mas larga que la gente que le interesa estar, entiendes Pero nada, igual se consigue pirateado por la calle, entiendes La ventura de mentiras se cansó La gente siente lo que estoy sintiendo yo La pana loca vengo a Navacoa y tú enseñas la voz Las cosas que yo he dicho, bicho, son las que yo pienso Y ninguno de ustedes a mí por eso me puede meter preso Yo fuera un gusano si no quisiera ver Una gran masa de jóvenes que por esto quieren hacer Bueno, yo pienso que si el documental es verídico Y habla de los aldeanos tal y como son los aldeanos Va a estar buenísimo Porque como ellos están censurados Se supone que el documental también Pero bueno, siempre la verdad sale a flote ¿Quién sabe que tú no eres de cultura? ¿Quién te ha dicho que tú estás en este cine? ¿Esto es una institución pública? ¿Esto es una institución pública? ¿No tienes derecho? ¿Esto? Yo no voy a afectar Yo sé que ella venga a la cultura de los grandes Pero yo estoy teniendo en cuenta de la cultura de este país La cultura de este país es autónoma Yo sí sé lo que estoy hablando No, no voy a ir Voy a gritar porque es mi derecho No me voy a quedar la boca Tengo derecho a entrar al cine Tengo derecho a entrar al cine Y pisotean los derechos de la gente Y se tiene que denunciar Y aquí a la gente se le pisotean los derechos Y que la seguridad del Estado llega y luego en los lugares, y hace lo que le da la gana es la que explotiza a pueblos. ¡Mira! 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 ¡Pum! 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 Yo compré mi entrada y no me dejó mi entrada. Dicen que yo vengo a hacer una provocación, que son el contrarevolucionario, y eso es mentira. Yo vengo... Yo te hago un documento sin ira. Pero la seguridad del estado, que venga, el director que sí quería que yo pueda entrar, y me diga cómo yo me llamo. No mientan más, pero dicen a la gente que la cultura no es de ustedes, caballero. Yo les digo que ustedes no son los dueños de este país. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no te hagas más el que trabajar aquí? Yo vivo en el espíritu, tú lo sabes. Yo no es que estoy desde que tengo 13 años todos los días. Y doy porque ustedes se quieren hacer pasar por los que trabajan aquí. ¿No me quieren dejar entrar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no me quito a ti en los derechos de los cubanos? No, me voy a callar, porque no es derecho a tuyo. No, antes de formar la alteración de esa... Si a usted le gritan, si a usted le gritan, usted me grita a mí también. Porque ahorita me mandó a caer con mucha razón, porque yo estaba alterado y le grité. No, usted no puede mantenerse a la altura de él. ¿A la altura de él? Es un oficial de seguridad del estado. Lo voy a llevar también, porque también le gritó. Es necesario. Es un apartheid, es un apartheid. Este país es un apartheid. No, me voy a callar, porque no vas derecho a tuyo. No entraré, porque es un isotero, no me dejo. Porque hoy tienes impunidad, pero mañana no vas a tejer. No fuera un gusano, si censurara a los cagianos. No, que aquí los locos son ustedes, que solo vaya a señalar, no los dedos mueven. No, porque estoy hablando con él. Es como el teléfono. ¿No le quitan la cámara a ella? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho me quitan la cámara a ella? ¿Cómo puede hacer? Yo ser humano igual que yo. Y ahorita le dije con su vida mía, por favor. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Esto no me dice nada. ¿Cuál es su nombre? No voy a entrar. No voy a entrar. ¿Ese es tu triste papel? Pero este es el señor... No sabe que no puede ser. No va a implantar todos los distintos payos en la cabeza, bueno. Ahí se puede ser. Se ha robado el derecho. Voy a tener el chile. Yo voy a tener el chile. El chile... ¿Qué tipo suyo? El chile es una cosa que sale en las escuelas de cine y luego... ¿Vale? ¡Vale! 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 Al luke! ¡Vale! ¡Vale! Cuando una persona no tiene interdicto a sus derechos civiles, es decir, que no tiene ninguna limitación a su libertad de movimiento, no es posible impedirle la entrada a un cine ni a ningún otro lugar. Porque la constitución de la República de Cuba dice que los ciudadanos se domicilian en cualquier hotel, en cualquier playa y por extensión, bueno, puede ir a cualquier cine, a cualquier lugar de esa naturaleza. Quiere decir esto, que si no hay ninguna disposición judicial, en contrario, las personas no pueden ser impedidas de entrar a un cine, a un museo o a cualquier otro lugar. Y eso evidentemente es una violación de la constitución de la República. Estamos llegando a un punto de lo que los derechos ciudadanos se están vulnerando por las autoridades o por gente que habla a nombre de la autoridad, no puedo precisar con exactitud en este caso. Mi pregunta es, ¿ellos pueden apelar al hecho del derecho de admisión? O sea, que esta unidad se reserva, pero ¿de qué yo pienso? Ellos tienen el letrero, pero lo que el letrero no dice es cuándo pueden admitir o cuándo no. Una disposición administrativa o una decisión de un administrador en un lugar no puede contravenir la constitución de la República, los derechos constitucionales. Y nadie se puede aprobar una facultad que sea modificar la constitución del país con relación a los derechos ciudadanos. Eso no tiene sentido. Así como fue que dijo él, pero no puede ser un ser humano, era un contrarrevolucionario. Así como me dijo, y no puede estar aquí. Lo cual devela la tabla ideológica que se está utilizando para medir si una persona tiene acceso a la cultura o no. Yo pienso que lo que están haciendo es un asesinato social de personas. Yo les aconsejo que cada vez que les suceda algo, si personalmente uno tiene que defender sus derechos, pues traten de, eso mismo que hizo Claudia, una grabación físicamente, la persona, la persona que es, la cogen físicamente y hacerle una denuncia. No, mira, sí. Nadie, ni siquiera el gobierno, vamos a estar claros, ni siquiera el gobierno puede contravenir la constitución de la República. Yo creo en el derecho de admisión, es decir, cuando las personas tienen derecho a asociarse por sus intereses, esas asociaciones deben tener el derecho de admitir dentro de ellas a quien lo estimen pertinente. Así, por ejemplo, las logias mazónicas no aceptan dentro de su membresía personas que en los códigos que ellos tengan no cumplan con los requisitos debidos. Lo que pasa es que una institución pública que se debe a todos los cubanos no puede tener derecho a admisión por ninguna razón de esa índole, ¿no? Y mucho menos si se trata de una institución cultural. Le preguntaba a Claudio si los nombres que mencionó, Joan y Claudia, etcétera, ya lo conocían personalmente. Y el hecho de que lo conozcan personalmente, como para no dejarlo entrar a determinados lugares, delata por un lado el miel. Por otro, como esas instituciones tan culturales están obedeciendo directamente orientaciones de la policía política. Y tercero, en qué alto nivel de represión están ustedes dentro del dictado, ¿no? Es decir, que están en primer plano la represión y esas instituciones, como decía Claudio hace tiempo en un pozo, demuestran que son una sucursal del Ministerio del Interior. Las personas a las cuales se les reprimió el derecho constitucional de entrar libremente a lugares culturales públicos, como es esta novena muestra de jóvenes realizadores, declaramos nuestro respeto y apoyo a todos los organizadores y participantes de la misma. Este espacio de intercambio, muestras y debate debe ser mantenido y respetado por todos, incluso por los extraterrestres. Ni me manda un órgano, ni una institución, yo solo recibo orden de mi corazón. Ahora el gusano soy yo, porque di que lo que piensa es que por miedo se cayó. Se lo digo sin temores, esta talla no sirvió. Gusano son ustedes, y el vientre es lo que engendró.